Las que han caído al outlet, ha caído este set de papelería de Newt Scamander que es muy molón, es como la maletita que lleva y te viene este cuaderno, se cierra con un imán de hojas rayadas y tiene un tacto súper agradable y luego te viene, pues eso, papelería, papeles para carta y sobres y además te viene el acre y un sellito ¿Ves? Esto lo calientas y lo pones ahí con el sello de Newt y un pisapapeles ¡Anda que no mola para tener un escritorio elegantemente mágico! ¡Qué monada! ¡Una monadita! Y además viene así puestito para revelar, estupendo y ahora que tiene un descuentito porque está en el outlet, mejor Aprovechad que quedan poquitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!